Mira, el Papa Francisco no ha aterrizado y ya se puso su sombrero mexicano, su sombrero de charro. ¿Cómo la ves? Ya está muy contento, quiere ver mañana a la Virgen de Guadalupe de forma personal, así será. Hay una razón personal para eso, te la platico el lunes. ¡Ay no! Un tantito aunque sea. El lunes. ¿De plano? De plano el lunes. Pero es que el lunes somos novios y le vas a quitar tiempo a nuestro noviazgo, tantito. No, porque además tiene que ver con noviazgo. ¡Uy, qué largo! ¿Cómo el Papa con noviazgo? ¡Oh, espérate! No pienses mal. No, no, de él no pienso mal. Es un tipazo, discúlpenme expresarme así de él, pero... Yo escuchaba a alguien hoy diciendo que el Papa Francisco se parecía a Juan Pablo II, no estoy de acuerdo. Juan Pablo me parecía como muy tierno, ¿no? Como este México siempre fiel, como pausado, como... No sé, como que flotaban, no sé cómo decirlo. Como un, pues no sé, un ser de muchísima luz. Este Papa es atrabancado, chistoso, es un Papa atrevido. Es un Papa que tiene al Vaticano normalmente con los pelos parados de punta porque no sabes qué va a decir a continuación. Rompe los protocolos. Es un Papa que cae bien. Es un Papa que ha tocado temas bien duros. El aborto, el divorcio, la homosexualidad, la pederastia. Y lo ha tocado con una franqueza. Es un Papa que cae bien. Yo este no lo veo flotando, pues. Este lo veo con los pies más en la tierra. No sé cómo decirlo. Bueno, como dándole un giro a la institución, a la iglesia, Gonzalo, después de haber perdido, por lo menos en Latinoamérica, más del 18% de los feligreses, pues los tiene que recuperar, ¿no? Y creo que va por muy buen camino. Gente que ha dejado un poco la religión católica atrás. El Papa Francisco los ha inspirado para volver, ¿eh? El Papa Francisco ha dicho, yo aquí estoy. O sea, yo no les pido nada más que estén cerca de Dios y cumplan lo que tengan que cumplir. No sé tú cómo lo ves, Blacky Guapo. Estás muy inmerso a través de la cobertura con Javier Alatorre, como lo está Grupo Imagen Multimedios, como lo está evidentemente esta Estación Imagen, Reporte 98 y medio, El Excelsior, etcétera, etcétera. Todos los medios que forman parte de esta gran empresa de comunicación en la cobertura. ¿Tú qué ves? A mí me gustaría ver, antes de dar cualquier opinión, lo que suceda no hoy a su llegada, sino los próximos dos días. Lo que suceda en Catedral y lo que suceda en Ecatepec. Sí, había un meme que decía, gracias, no he llegado todavía y ya pavimentaron Ecatepec. Y salía la foto del Papa. Oigan, sí es cierto, hay dos personas que trabajan conmigo que viven en Ecatepec. Y me dijeron, sí es cierto, Fer. Sí, sí pavimentaron por la llegada. Así es que hay que agradecerle previamente a su llegada que esté pavimentado. Ojalá pasara por muchos otros lugares donde no está pavimentado para que pavimenten, pero lo que se dice en... O sea, asá, rápido. ¿Estamos? ¿La nota del día? Esta, la que acabas de decir. La visita, ¿verdad? ¿Estás nervioso? No, en realidad yo creo que más bien es la adrenalina de la cobertura. Bueno, así estoy yo, ¿eh? Nos agarramos de la mano y pues vamos para adelante. Si nos equivocamos, nos equivocamos juntos. Si le acertamos, acertamos juntos. ¿Te parece? Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!